buenos chicos buenas cuentas segundos a ver si no la cagamos ya en la salida que suele ser bastante habitual cuantos litros eran cuantos litros 12 12 vueltas ponle 35 yo metí 35 para dar 11 vueltas si yo también me marcaba 11 con 8 bueno pues a ver a ver qué tal sale esto bueno de momento el embudo de la primera curva va a ser va a ser aquí ya no me acuerdo cuáles eran los botones de la cámara pero bueno a ver qué tal venga va y éstos allá vamos la pelea por fuera madre mía lo voy a tomar con calma la primera vuelta con calmilla me lo voy a tomar joder díselo a este chaval que va ahí como arrasando estoy dejando sitio en no me eches fuera joder voy tercero creo que voy a terminar tercero voy a quedar quietito acá yo voy justo detrás de álex pero bueno creo que por poco tiempo voy a intentar no pegarme la aunque vaya hostia que va a desaparecer uno aquí el tío me cago en la leche cómo puedes ir tan despacio ahí david martínez campos me está blinkeando ese aparece y desaparece ese aparece y desaparece desaparece joder pero no te apareces tío que te paso que te paso que te paso vamos mucho miedo tío perdón 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 no 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 en derecha en derecha nooo bimba ala me he quedado al revés perdón me he quedado al revés es que en esa curva en apoyo tío siempre se me va el coche para afuera tío joder te fastidia el vídeo leí yo bueno es igual jajaja perdón cosas que pasan mientras no sea propósito como hacen muchos no menos con lo guay que está una competima no a mano limpia a ver yo procuro dejar espacio siempre por si acaso es que todavía no estoy acostumbrado a este coche no sé pero este alfa va de puta madre la verdad no va mal pero siendo el primer día que lo llevo sabes lo que pasa tío después de estar jugando al automovilista me parece que va genial es así tiene que tocarle a ese coche tío es que estoy picado con el tema eh gracias por el toquecito que dices buf por el blanco que se salió si ha habido colisión múltiple la he visto por el espejo justo se me está escapando el décimo ojo es que me salgo de todas todas en esta curva tío no se frenar yo la paso en segunda si y yo pero o intento muy despacito sobre todo la primera y la segunda como aceleres un poco de más te sale seguro pero es lo que dices tú debe tener peralte mal tiene perate plano nooo 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 pierdes el portátil pierdes el portátil se mueve mi mesa si yo le tengo el al aseto le he bajado la fuerza del la fuerza del forciba creo que está al 70% así y la verdad es que se conduce mejor si está muy duro no 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 aunque eso no no ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mierda! Me he salido. A ver, no viene nadie, ¿no? Venga, me han penalizado aún encima y tengo que bajar. Me cago en la leche, pero si ya perdí la hostia de tiempo. ¡Hala! Ahora sí que voy de último a último. ¡Mierda! 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 Y ya está. Esta frenada la llevo a hacer con el automovilista y estoy ya con el culo adelantándome. Joder, la mosca. Joder, la mosca. Conducido con hándicap. Dios. Está todo el tiempo en el cuello, en la frente. Y ahora en el pelo. Bueno, si escucháis ruidos raros como el micro, soy yo dándole manotazos. Vale. Joder. Puto piano verde, tío. Sí, casi me salgo yo también ahora. No sé si me saldría y todo. Qué paliza, loco. Ya faltan 10 minutos. Bueno, viste la carrera hoy, ¿no? No. Pues estuvo guay. La de hoy estuvo bien. ¿Tienes Movistar tú para verla? Bueno, la veo de Strangis, ¿sabes? Es cojonudo porque la pongo en el móvil de Strangis y la emito a la tele y se ve aceptablemente bien. Ya te preguntaré por tu método de Strangis. Porque yo las veces que la busco no... Pues estuvo bien, estuvo bien. Al final ganó el de siempre, pero bueno. Salía a botas primero, ¿no? Sí, pero se le jodió el coche. Qué raro. Siempre se le jode a él. Al otro no se le jode. Claro. Quizá ahí me parece. No sé si quedó de cuarto o de quinto. Ya no me acuerdo. Ey, ¿qué hago? Primero aquí es muy poco. A Norris le ardió el coche. No jodas. Sí, bueno. Le empezó el escape a quemar la... El carenado, no, coño. ¿Cómo se llama? El chasis. El chasis. Sí, empezó a arderle. Hizo ahí un Alonso. En plan... Bajarse del coche y sentarse en una silla y a tomar el sol, ¿sabes? Joder, me han puesto un penalti. Y Riquiardo quedó de tercero. O a Renault. Joder. Puto slowdown, tío. Venga, haz la chica como si fuese solo, loco. Ah, mira, qué majo. Que deja... Se del puesto. Ah, sí que se van a engañar con los neumáticos. Qué mentira. Más que puse las medias. Ey, cuidado que voy. Estaba ahí uno trompeado, después de la curva esta. O sea, ha trompeado conmigo al lado. Lo ha hecho solo, ¿eh? Pero me ha llevado puesto el la chican. Y me ha dejado pasarlo. Venga, ha trompeado esto. En serio, o sea, me reincorporo y me ponen un slowdown de 5 segundos por reincorporarme. Joder, vaya estafa de juego. Yo antes me salí y también me hizo lo mismo. O sea, con la de tiempo que perdí en la salida... Yo me ponen un penalti de estos de bajar. Este circuito está re mal hecho en los penaltis. Ahí está la gracia. No, tío, ¿pero por qué bajas a primera y te trompea el coche? Porque le pegas mucha... Lo reduces demasiado. De golpe. Pega. No hay ninguna curva de primera. Ya, pero... Me iba a salir. Tengo aquí un fulano detrás que me quiere pasar. Pasa, anda, pasa. No sé dónde estás, pero te dejo pasar. Debes llevar las marchas muy largas, amigo, porque me has pasado como nada. ¡Ey! ¿Qué haces, tío? No me hagas esos extraños. ¡Hala! Ahora te paso yo. Apuraste de más. Venga, pasa. No quiero peligros como tú al lado, macho. Vaya fiasco de carrera, tío. Ahí, peña, que se le ve lo peligrosa que es a kilómetros. Te vas a salir. Te vas a salir. ¿Y te voy a adelantar otra vez? El que avisa no es traidor. Ahí te meterán un slowdown, digo yo. Te has pasado la chican como periquito por su casa. Ah, y ahora me frenas justo delante, tío. ¿Serás? Este tío me tiene manía o algo, no sé. Seguro que hice el slowdown. Se saltó la chica y seguro que le pusieron un slowdown, pero me lo hizo justo cuando yo iba detrás. ¡Ey, que me salgo fuera! ¿Qué puestos vais? Yo voy de 14. De 14. ¡Ey, que tan largo me entré aquí! ¡Ey, tío, cuidado! ¡Hala, nos salimos los dos! ¡Vuelvo a llevar el peligroso este al lado otra vez, macho! Un poco irregular el tío, ¿eh? Cada error se conectan puestos, ¿sabes? Es que yo es que casi prefiero que vaya adelante. Es que no hay manera de parar el coche en esa bajada. ¿Es que está después de la chican de arriba? Sí, que se me va. Tienes que frenar en el 100. Sí, 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 le doy en el 100, pero... Claro, tienes que abrir bien abierto y doblar como si... Vamos a ver. Es que si freno muy brusco es como que el coche no subira y no quiere entrar. El tema es la entrada a la recta. A la anterior, sí. ¿Cómo hagas la curva? No tenés que tomar el... El... El vértice. El vértice... Estoy peleando con uno y no me sale. No me sale peleando. Bueno, ¿y cuánto quedan? Dos minutos. Dos minutos. Esta es un grupillo justo al alcalde. Ay, reduje de más. Bueno. Bueno. No tenés que pegar bien hacia la izquierda en la curva esa y entras a doblar lo más... Y si quieres, lo más recto posible. Con las cubiertas desgastadas. No entiendo qué lógica hay en el suelo ese verde para que te cule el coche siempre que lo pisas, tío. Que tiene pintura. Y la pintura resbaladiza, problema general. Si está mojado, sí, pero en seco. Bueno, sí, con slicks. Última vuelta, ¿no? Tartésimo. 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 el líder está en la vuelta final sí, nosotros también sí, no me jodas, dos puestos ¿qué pasó? que se salió uno todavía queda una vuelta en teoría, ¿no? y queda una vuelta más tarde es que bloqueo todas las veces y yo no sé cómo frenar para no irme de morro bueno, yo voy con el fuel bajísimo ya a ver si supongo que llegaré a tiempo a ver puta curva, ¿no? no, le va a cerrar así bueno, esto no sé si acabó ya ¿no? ¿no acabó? todo vaya mierda de carrera no me gusta este coche no, pues a mí sí se va de morro, tío subir a mogollón sobre todo en las bajadas píllate un DTM del automovilista ya verás de qué guay va llevo el picao este otra vez detrás joder pues ahora no te voy a dejar pasar, amigo hombre, ahora ya hay que pegar con sangre no, ya, pero es que este tío da miedo, tío es el típico que que inviste, ¿sabes? sí 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 el face ala ahí estás bien cojonudo le patino en el verde yo creo que este coche tiene tracción a las cuatro rectas, ¿eh? ni por el ford no creo, ¿eh? sí, sí, sí porque no da donuts no hace donuts no hace donuts bueno, nos vamos aquí a hacerle un pequeño homenaje a Ayrton Senna nos paramos por aquí y le rezamos aquí un poco a ver, ¿cuál era el botón de cambiar de cámaras? este para que le echéis un ojo al coche bueno ¿de qué quedamos? que ya no sé yo el último mira yo el último último bueno, chicos os voy a dejar sí, yo también lo voy a dejar nos hemos quedado extasiados, ¿eh? sí, sí pero está guay, ¿verdad? está guay, tío las carreras molan pero el coche no eso es el coche no el coche no pues a mí me gustó este alfa ¿tú qué tenías? ¿el alfa también? sí, sí el alfa, Romero pues sí mejor que mejor que el Mercedes o BMW el alfa este otra carrera si pillamos ese grupo ya probaré con otro bueno, gentucilla que mañana es fiesta, tío mañana es fiesta mañana es fiesta pero mañana es el santo de mi madre y toca todo el día comida joder, a mesa puesta exacto, exacto que nada más, entonces que nada más que nada más carreras, digo a la mañana es posible no digo yo que no a la mañana lo veo difícil yo a la mañana lo veo chungo lo único a última hora de la tarde yo ahí ya no creo que pueda si es que consigo escaparme que mi madre dice pero ya que estáis aquí ¿por qué no merendáis? ya que estáis aquí ¿por qué no cenáis? ¿entiendes? es algo así entonces al final que estás muy flaquito sí, sí, sí sobre todo flaco yo 102 kilos flacos bueno eso es la perspectiva de una madre vos sabes cómo funciona sí, algo así 102 kilos de puro amor bueno, ¿queréis que pongamos este vídeo entonces lo colgamos o o lo dejamos? no, no yo por mí mientras no te moleste que te saque yo de la calle no pasa nada que sea culpable de tu accidente no pasa nada no pasa nada bueno pues nada entonces ya que lo vamos a colgar pues tendré que soltar el speech y recordaros que este es un vídeo para jugando en linux.com y que podéis seguirnos en nuestra página web y en la descripción tenéis un montón de enlaces diferentes a a a a twitter más todo en nuestros foros discord matriz y toda la leche que hay ahí vale y que si os gusta el vídeo pues que le deis a like y eso que si os gusta el contenido que os suscribáis y que dejéis comentarios y un saludo de parte de ello y de jugando en linux y por supuesto pues también de parte de cosmos y de ideales para suscribiros eso eso suscribiros que vale la pena muchos likes eso likes a tope bueno señores pues nada encantado como siempre de haber echado aquí una carrerita aunque solo fueron una carrerita con vosotros vale hasta la próxima venga chao chao chao